La palabra de Dios dice en Romanos, capítulo 13, versículo 7, que tenemos que pagar a cada uno lo que le debemos. Dice, si debemos impuesto hay que pagarlo, tributo. Pero termina diciendo que si alguno debemos honra, debemos pagar esa honra. Y el pueblo de la nación argentina tiene una deuda de honra y gratitud hacia los caídos en Malvinas y sus familias y también a los combatientes veteranos que hoy nos acompañan. Y qué mejor manera que con estos actos, cada 2 de abril, pero que también se pueda replicar a lo largo de toda nuestra historia, poder ir saldando esa deuda que tenemos de honra y gratitud con ellos. Perdónanos Dios por no ser más inteligentes. Perdónanos Señor por no darnos cuenta de la vida y la sangre que se derramó. Que nos perdonen los excombatientes aquí presentes y ausentes por no valorar su sacrificio. Pero hoy Dios te suplicamos que las mentes humanas se despierten y tomen conciencia de lo que es y deja una guerra. Gracias a cada excombatiente. Gracias a sus familias que donaron a sus hijos. Gracias Señor porque sentimos que no nos abandonas. Virgen María, acompáñanos con tu luz para poder seguir construyendo entre todos una patria de hermanos, una patria de paz. Hoy se cumplen 40 años del arribo de las tropas argentinas en Puerto Argentino, el 2 de abril de 1982, donde da inicio a la guerra de las Malvinas. Enfrentamiento que resultó de decisiones políticas muy complejas e inclusive erróneas, por un gobierno que no fue elegido por el pueblo y a donde además nuestro país estaba atravesando la más brutal dictadura por la cual nos tocó atravesar. En nuestro país, a partir del año 2000, fue el reconocimiento de este día en conmemoración de los veteranos, el Día del Veterano y de los caídos por la muerte en Malvinas. Y este día se instaura no por una decisión solamente política del gobierno de ese momento, sino por el esfuerzo y la organización de que ellos mismos tuvieron que hacer para poder tener el reconocimiento que se merece. Y permítanme mencionar en este momento también a ellas, a las mujeres que fueron parte de este proceso también y que fueron invisibilizadas hace un montón de tiempo. También tuvieron que organizarse para poder lograr su heroico reconocimiento también como veteranas y lo consiguen recién en el año 2012. Mujeres enfermeras, instrumentistas, diplomáticas, técnicas, tanto civiles y militares, que también pusieron su vida en juego por la patria. La verdad que como concejal y en representación de todo el pueblo de Puerto Rico, hoy queremos hacer reconocimiento público y decirles dos cosas. Primero, perdón. Perdón por haberlos expuesto tan jóvenes. Perdón por no haberle dado las herramientas necesarias, básicas para la subsistencia. Perdón por la precariedad de las armas. Perdón por el frío, por el hambre. Perdón por el olvido. Pero también decirles gracias. Gracias por el coraje, la valentía de actuar aún con miedo, en honor a la patria. Y sobre todo por la bravura que han tenido que llevar adelante en cada una de sus acciones. Así que, en reconocimiento y en nombre de toda la comunidad de Puerto Rico, como tantas veces lo ha hecho el Intendente, le queremos decir gracias. Estamos orgullosos de ustedes. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros que mantengamos viva la memoria, que es nuestro mayor acto de honradez por cada uno de ellos.